Quiero que saques tu teléfono y me digas, nada más me enseñes Sí, 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 lo saco El número del que tú creas que es el más famoso de tu lista Más famoso Así que tú digas, ay güey, trae el teléfono de... ¿de quién? ¿De Robbie Williams? De Arturo Elias Ayub ¿De Arturo Elias Ayub? Tengo de futbolistas también No, pero don Arturo Elias Ayub sí es otro nivel ¿Tienes el teléfono? Nada más a ver si lo tiene, digo Sí, sí, lo tengo, pero... ¡Guau! Tengo muchos ¿Cómo se dio que tienes el teléfono de Arturo Elias Ayub? Lo que pasa es que nos seguíamos en Twitter y escribíamos y opinábamos cosas Y fue una cosa así, fue un evento que iban a hacer y todo eso, pero... Deja a ver dónde lo tengo, si yo tengo el teléfono este o en otro Pero bueno, es un tag chunk, un tag chunk de los grandes Tengo de muchos, aquí yo tengo el tuyo, nada más me falta el tuyo, de los famosos falta el tuyo No, pero tengo Mimoso, tengo Jorge Medina, tengo... No, 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 hay que cuidar ese celular porque donde se pierda, bueno, eh Vámonos Recio Está, está encriptado, no pasa nada Oye, bueno, ahorita ya tenemos que traes... El bebeto Que traes un... Chanique Berman Chanique Berman, ah, que ya sincron...